¡Estamos en el aire! Hola, yo soy James, este es Rochaca, y vamos a bailar el próximo éxito del verano que se titula el baile del tío Pío. Se lo dedicamos al tuzi y a Muda. El baile del tío Pío, el baile del tío Pío, el baile del tío Pío va a comenzar. El baile del tío Pío, el baile del tío Pío, el baile del tío Pío, vamos pa' allá Soy un pajarito que va volando de flor en flor Y con mi colita yo voy probando un nuevo amor Voy por las verbenas haciendo galas de mi plumón Y eso le gusta a las chavalas un mogollón El baile del tío Pío, el baile del tío Pío, el baile del tío Pío, te va a gustar El baile del tío Pío, el baile del tío Pío, el baile del tío Pío, vamos pa' allá Un meneíto pa'lante, un meneíto pa' atrás Nos damos la media vuelta y volvemos a empezar Un meneíto pa'lante, un meneíto pa' atrás Nos damos la media vuelta y volvemos a empezar El baile del tío Pío, 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 vamos pa' allá Soy un pajarito que va volando de flor en flor Y con mi colita yo voy probando un nuevo amor Voy por las verbenas haciendo galas de mi plumón El baile del tío Pío, el baile del tío Pío, el baile del tío Pío, te va a gustar El baile del tío Pío, el baile del tío Pío, el baile del tío Pío, vamos pa' allá Un meneíto pa'lante, un meneíto pa' atrás Nos damos la media vuelta y volvemos a empezar Un meneíto pa'lante, un meneíto pa' atrás Nos damos la media vuelta y volvemos a empezar El baile del tío Pío, el baile del tío Pío, el baile del tío Pío, te va a gustar El baile del tío Pío, el baile del tío Pío, el baile del tío Pío, vamos pa' allá Chicos, chicos, venga, es hora de levantarse, venga arriba. Vamos, chicos, os he preparado una sorpresa, os he preparado el desayuno, os he preparado el desayuno, ¿sabéis lo que tenéis para desayunar? Huevos fritos.